Oigan familia, ¿qué tal esta camisa? ¿Cómo la ven? ¿Les gusta? Es un diseño mexicano pintado a mano y tenemos al creador, David Pintero, asesor de imagen. ¿Qué tal estos diseños tan bonitos que hiciste? Bienvenido, presúmenos todo. Especialmente para aquí, nada más y nada menos. Eso, gracias. Cuéntanos, ¿de dónde sacas estas inspiraciones? ¿De dónde surgió la idea de empezar a hacer estos...? Bueno, pues yo soy de Culiacán, Sinaloa. Para los que no conocen Culiacán, Sinaloa, es para el norte. Está muy, muy bonito y hace mucho calor. Entonces empezamos con los sombreros. Los sombreros es algo que todo el mundo tendríamos que usar para cubrirnos del sol, para muchas cosas de enfermedades, manchas y todo. Y dije yo, bueno, pues voy a hacer un sombrero para que la gente lo empiece a usar para ir a la playa, tipo Semana Santa. Y yo, bueno, va a ser Semana Santa, voy a sacar la línea de los sombreros, a ver cómo se venden. Estuvo muy bien. Pero después de Semana Santa siguieron empezando a pedir y a pedir y a pedir. Pero y lo interesante de los sombreros es que están pintados a mano. Totalmente, los sombreros están pintados a mano. No, 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 pero aparte, qué belleza. Vean nada más, si le podemos hacer un acercamiento a este sombrero. Vean, a mí te me encantó. Todo esto, así. Está espectacular. Mira estos detalles, los mavos, a placer. Son unos artistazos. Son diseños únicos, ¿no? Únicos, porque como es pintado a mano, ninguno es igual al otro, ¿no? Claro, no pueden salir igualitos. Sí, sí, sí. Y pues olvidemos el concepto de que es para la playa. O sea, te puedes poner esto, te pones una tinsher, unos jeans y te vas, te cubres del sol y te quitas de muchas broncas. O sea, no te peinas, te pones tu sombrero y te vas a gusto. De este lado tenemos a nuestras hermosas, a Anacaro y a Alicia, a Anacaro, perdón, y las Anas, exacto. Después de los sombreros salieron las camisas como las que traen ustedes. ¡Tadán! Y ahorita lo último que acabo de sacar son las chamarras pintadas a mano también. Pero que se volteen, porque qué tal, ¿eh? Está muy, muy padre. Son un corte oversized para que te quede larga, que te quede grande. Donde aquí se lo puso Ana con un vestido, simplemente te las doblas, te las pones así para arriba y listo, ¿no? Lo mismo hacemos con mi otra amiga, que se ve padrísima. Aquí lo combinamos con algo de animal print, traemos una t-shirt también acá, la cual también es de la colección nueva. Cada poquito vamos sacando cosas nuevas. Ya lo complementas tú con algo un poquito más elegante, a lo mejor algo con bota, más casual, pero como tú te lo quieras poner. Oye, obviamente el negocio empezó pues con el pie derecho, porque si tú decidiste empezar a pintar a mano estos sombreros y te van pidiendo más y más, eso está increíble. Pero cuál hasta ahorita ha sido el mayor reto al que te has enfrentado. Híjole, que la gente lo entienda, que la gente no crea que nada más es, es nomás por sacarlo y por venderlo. Cada pieza tiene su historia, cada pieza se hace con muchas ganas, se hace con mucho cariño y pues que lo usen para toda la vida y que realmente sea algo que te va a servir siempre. ¿Y de dónde te inspiras o qué? Bueno, pues la verdad te voy a ser sincero, mucho en las redes sociales, siempre estoy, teléfono, 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 todo el tiempo. Para inspirarte. Entonces ahí está todo. Sí, pues sí. Entonces veo, salgo mucho a la calle, ando mucho a la calle, cuando ando de viaje, por ejemplo, hoy quedando acá en la Ciudad de México, me voy y camino y camino y camino por la ciudad y entiendes a la gente y ves las necesidades que hay. Oye, ¿y te podemos hacer tipo un pedido, no sé, si me voy a casar y yo quiero que tú me pintes sombreros con tal logo? Sí, 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 tengo unos artistazos. Tengo unos artistazos de sombreros y de camisas y de todo lo que estoy haciendo que, oye, ¿sabes qué? Me pidió Luz María se va a casar. ¡Ay! ¡Esa es la primicia! ¡Cuántas declaraciones esta mañana! Ya estás revisando de esa forma. ¡Cállese! Y entonces, a ver, ¿y luego qué va a pasar? ¿Y luego se va a casar? ¿Y a dónde me voy de luna de miel? ¡Híjole! ¿Y luego? Tiene que ser algo mexicano porque a Luz María le gusta todo lo mexicano, ¿no? ¡Qué mexicanísima! Y con estos sombreros. Y con estos sombreros, entonces, ¿sabes qué? Pues me voy a hacer la despedida de soltera, vamos a personalizar los sombreros con tales y tales motivos. ¡Ay, está bien increíble! No sé, se me ocurre tipo ahorita que estoy viendo allá atrás los motivos de la lotería, ¡ah, ok, súper bien! Y le pones tu nombre a un lado. Todo se puede hacer. Digo, tengo unos artistazos y se puede hacer lo que sea. Pero, ¿y cómo funciona? O sea, esos artistazos tú les dices qué onda y ahí en equipo hacen... Ahí en equipo, ¿sabes qué? ¿Dónde están estos artistas? En Culiacán. ¿Todos? Todos, sí, sí, sí. Son unas personas que Dios me puso en mi camino y que, pues, les digo, ¿sabes qué? A mí no es difícil porque yo tengo la idea aquí en la cabeza. Pero ellos lo van a hacer claro. Y a veces me agarro con el teléfono y les hago un dibujo aquí y me acuerdo y, ¿me entiendes? Más o menos, David, entonces se hace. Oye, ¿y cuántos son ya tu equipo? Ahorita, de pintores, son como cuatro personas las que están haciendo eso porque a veces sí hay que como que, me voy a casar en una semana. Ah, ok, te enfriegas haciendo cosas y poniendo rápido, ¿no? Pero entre, pues, entre contador, entre administrador, entre la gente que distribuye, entonces sí somos como 10 personas. Entonces se ha formado el equipo poco a poquito de una persona que soy yo a dar más trabajo que es lo padre de eso. Pues, qué orgullo, realmente. Sí, la verdad que sí. Y, bueno, obviamente tienes más sueños. ¿Te gustaría, no sé, traspasar fronteras? ¿Cuál es tu próximo sueño o tu meta? Mi próximo sueño, pues, bueno, estoy en Culiacán y tengo una tienda pequeña que es en tu casa. De hecho, es en mi casa la tienda. Cuando gusten ir a Culiacán y quiero abrir una tienda. Mi fin siempre ha sido de las marcas mexicanas. ¿Por qué? No sé. Siempre me ha gustado todo lo que es hecho en México. Porque está increíble. Claro, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Qué mejor? Entonces, pues, abrir tienda próximamente en Culiacán, tanto con esto, ya sacar más cosas como vestidos, sacar otras cosas, dar más empleo, obviamente, y crecer. A donde me lleve Dios es a donde tengo que ir. Qué bonito, David. Entonces, ¿qué más hago? Guau, te va a ir increíble. Tu equipo suena padrísimo, ¿no? Les deberías de mandar un saludote hasta Culiacán para ellos, tu super equipo. Gracias a toda la gente que me está viendo, todos los culichis. A Yolanda Andrade también, a veces nos da un saludo. Aquí, quédense allá, Yolanda Andrade. Ah, sí, 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 claro, sí. ¿Qué más quieres que Yolanda? Oye, pues, un placer. No, gracias a ustedes. Esta es tu casa también. Cuando vengas, tú vienes a presumirnos tu tienda y todo lo que estás haciendo, todos tus logros. Hago viajes y todo. Padrísimo. Felicidades. Oye, bueno, pues, David Quintero, búsquenlo, obviamente, en las redes sociales. David Quintero MX. MX, padrísimo. Gracias. Gracias. Gracias por nuestra camisa. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.